¡Suscríbete al canal! ...que todavía mi gente me recibió muy bien, aquí era López. Importante siempre esta mezcla de gladiadores, un mini, un exótico, gladiadores como se les dice de talla normal, que al final es oportunidad para ustedes también las gladiadoras. Pues ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la gente se quedó muy contenta, estuviste haciendo igual la lucha y yo creo que se quedaron con un buen sabor de boca. Un compañero de gran trayectoria como lo es Yurico, una buena mancuerna que hicieron también. Es mi primera vez, hice pareja, estaba muy nerviosa, no te voy a decir que no, pero al contrario, saliendo de aquí, Yurico me animó y me dijo, échale huevos cabrona, tú puedes, y que chingón, que alguien también de acá me haya dado ánimo. Muchísimas gracias.